No más guerra en Narauca luchemos por la unión, la paz y el desarrollo y la reconciliación Facunda la esperanza, renace la ilusión, un hombre de palabra y de gran corazón Que de monte y sábana se escucha esta canción, que el Dios de las alturas te dio la bendición Facunda la esperanza, renace la ilusión, un hombre de palabra y de gran corazón Pueblo que te aclama, grita todo pulmón, límites por Facunda de todo corazón Facunda la esperanza, renace la ilusión, un hombre de palabra y de gran corazón No más guerra en Narauca luchemos por la unión, la paz y el desarrollo y la reconciliación Facunda la esperanza, renace la ilusión, un hombre de palabra y de gran corazón Facunda la esperanza, renace la ilusión, un hombre de palabra y de gran corazón Gobernador del departamento de Arauca, Ricardo Alvarado Estene, fue abucheado por parte de un grupo de trabajadores del Hospital San Vicente de Arauca Cuando realizaba una inspección al centro asistencial, los empleados le exigían el pago de sus salarios ¡Fuera, fuera, fuera, fuera! Los trabajadores lo persiguieron y le gritaban desde el lugar donde se encontraba hasta la salida de la nueva torre del hospital. Allí la gestora social trataba de impedir que siguieran grabando. Luego que el primer mandatario de los araucanos abandonara el centro asistencial, los trabajadores se reúnen para calificar este hecho bochornoso. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Miren, con todo el respeto, como se merece, señora, ¿qué es lo que está pasando aquí? Porque hay una pasividad total. O sea, ¿qué pasa? Es que todos tienen plata, nadie necesita. ¿Qué es lo que pasa? Yo en los tres años que llevo, primera vez que veo esto, aquí antes los medios nos pagaban un mes y eso era chévere. Se hacía presión y pagaban. ¿Por qué ahora no? Hay una pasividad total. Pero voy a responder a usted su herramienta. Sí. La semana pasada, si tenía personal, como ha pillado, ya ha llegado a una reunión. Ya llegaron tarde. Y usted sabe, que 15 a 20 personas no hacemos nada. Entonces, si los mismos compañeros no apoyan, ¿para qué nos vamos nosotros a inventar cosas? Entonces, pero sí se quejan, sí se quejan, de que no hay plata, de que cuando nos pagan, de que no nos pagan. Entonces, ¿qué hacemos? Propongamos, ¿qué se hace? Si hubo un sitio personal, hoy hay esta cantidad de gente, que no se puede hacer, 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 que no se puede hacer. Al final del incidente, llegó el director encargado del Hospital San Vicente Arauca para dialogar con los trabajadores. Como lo dijo, hemos venido trabajando con anterioridad, pues asistimos a los tres debates, yo solamente puedo asistir a dos debates, porque el tercero estaba viajando por el tema de café y salud. Ya pues, ayer estuve allá en gobernación y sancionaron la ordenanza, por medio de la cual ya le dan la autorización para que en las diferentes oficinas de la gobernación se transmite el trabajo de recursos que son de 2.000 millones. Ustedes se preguntarán en este recurso ¿de qué es? Es por atención a la población aislante y por atención a la población pobre no asegurada. Ese recurso debe llegar pues andándole bien incluso en los días de la noche a la noche también por lo que estoy hablando. El gobernador de Arauca, Ricardo Alvarado Bestene, solo les dijo que para dialogar lo haría en el despacho de la gobernación.